Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Comparte información útil en su blog de emprendimiento e intercambio gerencial. Síguenos en arroba gerenciatodos. Esto es Gerencia para Todos en su sección Gerencia y Deporte o Deporte y Gerencia con el profesor Robert Rodríguez. Vamos a hacer una conexión remota con el profesor Robert Rodríguez. ¿Me escucha, profesor? Perfectamente. Mire, profesor, queremos conocer las coincidencias o diferencias que usted puede determinar en cuanto a seguir las reglas, no hacer trampa, jugar limpio en cualquier área de la gerencia, en las áreas comunitarias, deportivas, por supuesto, e inclusive las áreas políticas. ¿En qué puede ayudarnos el deporte, el tema del fair play, en cualquier área de nuestra vida, profesor? Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes sobre algunos aspectos tan importantes como ha mencionado. Obviamente, la ética y el deporte son dos quehaceres humanos, o sea, creados por el ser humano, a diferencia de la naturaleza. ¿Qué significa la ética? La ética se refiere a la moral, o sea, la parte teórica de los actos morales. En la moral, como decía Aristóteles, y naturalmente luego tenemos que hablar de Kant, hablar de ética, es lo que consideramos en la conducta, en el comportamiento de los seres humanos, lo que está bien y lo que no está bien. O sea, lo bueno y lo malo. Por supuesto, hay criterios muy diversos en cuanto a eso, pero hay entre los humanos la convivencia, el respeto mutuo, todo eso forma parte de lo positivo. Entonces, uno puede ser inmoral, pero no puede ser inmoral, pero no va a ser amoral. O sea, carecer de todo sentido de lo que es positivo, de lo que es negativo, no tiene validez. El deporte, como es también específicamente una actividad humana, los animales no hacen deporte. Hacer deporte es a través de nosotros, la edición es conducir o un hermoso corcel, pero quien hace deporte, porque es un acto consciente del deporte, y dentro de esos actos conscientes del ser humano, ha de prevalecer la convivencia de los seres humanos, el criterio fundamentalmente de no hacer mal, de no hacer a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Mire, por cierto, por cierto, profesor, por cierto, profesor, aquí también hemos tocado mucho el tema en Gerencia para Todos, de que es más económico y más productivo aplicar la ley, cumplir la ley, ser honesto, es más productivo. Por supuesto, es que las leyes no son otra cosa sino reglas de convivencia entre los seres humanos que tienen que ser respetadas y aceptadas por todos, porque si no habría una anarquía. Es decir, cada quien hace lo que a bien tenga, y dentro de ese quehacer, lo que a bien tenga, va a cometer viejas acciones que naturalmente van a perjudicar a otros. Entonces, existen las reglas, las leyes que pueden diferir de un país a otro, pero incluso dentro de las regiones, cuando hablamos de los mandamientos, son normas, son reglas de la convivencia de los seres humanos. Y ahí se envuelve lo que señalaba antes, no hacer a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Esa es la esencia de la ética y, por supuesto, de la moral. Y el deporte, repito, como actividad humana, tiene que ser una competencia, tratar de ganar, de ser el mejor, como dice el lema olímpico, sitius, altius, fortius, más rápido, más alto, más fuerte. Pero dentro del respeto al adversario, al oponente, en el deporte no hay enemigos, hay oponentes, rivales, adversarios, y hay unas reglas que cumplir. Es más, como tú señalaste también, Rafael, previamente, cuando se habla del third play o el juego olímpico, la caballerosidad entendida por los ingleses en el siglo XVI y siglo XVI, se refiere al comportamiento respetuoso para con el adversario. De manera que el deporte se fundamenta dentro de eso y que debe haber sanciones. De hecho, cuando alguna persona hace trampo, o sea, viola las normas, viola las reglas de aquella actividad deportiva donde está participando, igual que en la vida ciudadana, cuando una persona rompe las reglas, cuando viola alguna regla, convivencia establecida en las leyes, las leyes y sus reglamentos, naturalmente amerita una sanción. Cuando no se aplica eso, la convivencia naturalmente se destruye. Y, hablando desde el punto de vista empresarial, también es más económico cumplir y dar más reglamento, cumplir las normas que tiene cada empresa, cada institución, cada persona, cumplir esas normas que tienen establecidas para obtener el mejor reglamento y la satisfacción de haber hecho lo que le correspondía hacer. Sobre eso es una cosa que resumen muy sucinto, pero a eso se refiere que tiene aplicación en el deporte, en la vida diaria, en la medicina, en el derecho, en todo. Tiene que haber esos criterios de respeto, de moral, de ética. Así es. Muchísimas gracias al profesor Robert Rodríguez, nuestro especialista aquí en Gerencia y Deporte, Deporte y Gerencia. Seguimos en contacto. Esto es Gerencia para Todos. Gerencia para Todos. Coaching. Desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.